¡Hola, niños y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Hoy tenemos una clase muy importante para todas ustedes y todos ustedes de nuestra clase de socioemocional del ciclo 1 que lleva por título Mis emociones del enojo, de dónde vienen y hacia dónde llegan. Pero, como pueden ver, alguien no se dio cuenta de que íbamos a grabar aquí y dejó todo este tiradero, lo cual me molesta mucho. Así que yo no puedo comenzar nuestra clase así. Y tampoco puedo recibir a los profesores de esta manera. ¿Están de acuerdo, niñas y niños? Así que, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo? Y mientras, me voy a poner a limpiar todo este desorden. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias a Jolisto y recuerden, niñas y niños, hay que seguir estas recomendaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase y para eso le voy a dar la bienvenida a la maestra Isabel. Hola, Isabel. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Muy contento de verte. Me da mucho gusto ver los niños y niñas. ¿Cómo están? Es un placer volver a verlos en nuestra clase de educación socioemocional. Y también... Mi ojo es un bicho muy raro. Parece un montón de bichitos atados. ¡Hola, niñas y niñas! Aventurados de emociones. Nunca escuché a Eric que me presentara. Por eso yo solito me presenté. ¿Cómo ves? Bueno, hola, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fefe? Muy bien. Muy contento de estar aquí otra vez. Yo también estoy muy contento de poderte ver. Y bien, la verdad es que yo estoy muy bien. Cuando llegué me molesté un poquito. Bueno, no un poquito. Me molesté mucho porque encontré todo desordenado aquí. Me molesta mucho eso. ¡Ah! Por eso estabas ordenando. Desde allá te vi. ¿Cómo estabas haciéndote el aseo de aquí? Muy bien. Claro, es que no podíamos empezar la sesión en esas condiciones. Pues no. Debió molestarte mucho encontrar todo desordenado. Cuando tú esperabas que ya llegáramos nosotros y los niños y las niñas, ¿verdad? La molestia es una emoción de la familia del enojo, ¿saben? Sí, es justamente de lo que hablaremos hoy. ¡Ah, perfecto! Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? Yo me sé un cuento que nos puede ayudar a trabajar y a empezar a entender todo este tema. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta la idea! ¿Qué te parece, Eric, si dejamos a Isabel para que nos cuente ese cuento? Por supuesto. Pongan mucha atención, niñas y niños, y ahorita nos vemos, Isabel. Perfecto. Siéntense ahí para que vean el cuento. Sí, sí, sí. Este cuento se llama Sebastián se enoja. Se cuenta que había una vez un niño que vivía con sus tíos, hermana, en una linda casa de campo. Un día discutió con su hermana porque él quería jugar y ella necesitaba hacer su tarea. ¡Hermana! ¡Vámonos ya! ¡Vamos al río! Tengo muchas ganas de jugar, aventar piedritas y cazar a alguno que otro sapo. ¿Qué te parece? Su hermana le dijo, Sebastián, discúlpame, pero tengo mucha tarea. No puedo ir contigo a jugar en este momento. Necesito que esperes un poquito para ir al arroyo junto. Además, tengo que estudiar y si estás aquí brincoteando y pediéndome que vayamos a jugar, no voy a poder aprender nada y me voy a tardar mucho más. Como su hermana no le hacía caso y él estaba molesto, Sebastián fue a buscar con su tía y le pidió que lo acompañara a jugar al arroyo. Pero su tía tenía otros planes. Sebastián, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás brincoteando por todas partes? Ven para acá. Ayúdame a recoger los huevos del gallinero y a darle de comer a las gallinas. Ya sé que quieres ir al arroyo, pero no podemos ir en este momento. Luego te acompaño. ¡Ah! ¡No! ¡Imposible! Pensó Sebastián. Yo me quiero ir en este momento a jugar al arroyo. Es fastidioso hacer algo que te piden cuando no quieres hacerlo. Sebastián estaba muy enojado y no quería ayudarle a su tía. Cuando se encontró a su tío, le dijo, Tío, ¿me puedes acompañar al río? Y su tío le dijo, Ay, Sebastián, no puedo. Debo arreglar el tractor. Si me esperas, en la tarde vamos con tu hermana, con tu tía y con toda la familia. Sebastián se fue refunfuñando. Ay, nadie me quiere. Nadie me quiere acompañar al arroyo. Yo tengo muchas ganas de jugar. Me voy a ir yo solo. Esa tarde estaba muy enojado. ¿Qué digo enojado? Estaba furioso. Dijo cosas terribles a su hermana y a sus tíos. Todos se molestaron. Sebastián decidió ir a jugar solo al arroyo. Él sabía que era peligroso porque era pequeño y le habían dicho que no debía hacer esas cosas. Pero quiso irse de todas formas. Salió de puntitas de la casa. Y justo cuando pensó que ya se había escapado, ¡Ay, nadie me vio! En la puerta del patio, su tía lo vio y lo detuvo. Sebastián, ven para acá. ¿Por qué estás tan enojado? Te propongo que uses toda esa furia, tomes este montón de granos y se lo avientes lo más lejos que puedas a las gallinas. Mira, tómate tu tiempo. No tenemos prisa. Sebastián empezó a lanzar los granos con muchísima fuerza. ¡Ay, me choca! ¡Me choca! Yo me quiero ir a jugar. ¡Estoy harto! Y poco a poco se fue cansando un poquito más. Tía, ya acabé con los granos de maíz. Y ya me siento más tranquilo. Mientras los aventaba, pensé que tal vez ustedes se exageraban porque no querer acompañarme a mí al arroyo. Pero ya entendí. Sé que no soy grande, que no sé nadar y que no conozco a todos los animales que puede haber ahí. Son peligrosos. Luego pensé, pues, ¿qué puede pasar si estamos tan cerquita del arroyo? Yo quiero ir solo. ¿Qué puede pasar? Entonces, seguí aventando y aventando los granos. Y pensé, tal vez tienen razón. Se preocupan por mí y me quieren. También recordé que es más divertido cuando ustedes van conmigo. Tía, aunque estoy más tranquilo, quiero decirles que ayudarles me aburre. No entiendo por qué no me dejan ir a jugar cuando yo quiero. Entonces, su tía le dijo, me alegra que estés tranquilo. Ven, te propongo que me ayudes con las gallinas. No lo veas como algo aburrido. Mira, yo, mientras estoy recogiendo los huevos, les doy de comer y les cuento un cuento. Sí, a las gallinas. ¿A las gallinas? exclamó riendo Sebastián. Sí, es muy divertido. Mira. Oye, tía, no creo que entiendan nada. Pues, tal vez no te entiendan, Sebastián, pero te diviertes mucho. Sebastián ayudó a su tía. Primero empezó a contarles un cuento de horror a las gallinas y terminó contándoles una historia de amor. Cuando llegó la tarde, Sebastián pudo ir con su tía, su tío y su hermana a jugar al río. Sebastián ahora le contó cuentos a los pececillos y todos se la pasaron muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? ¿Es eso de contarle cuentos a las gallinas? Imagínate. Nunca se me hubiera ocurrido, pero podría ser divertido. Sí, por supuesto. Pero además, algo muy importante. Sebastián lo que hizo fue convertir una emoción que podía haber sido peligrosa inclusive para él o para su familia. Lo convirtió en algo muy agradable y aprendió cosas importantes como a lanzar los granos de maíz. Sí, es que a veces cuando hacemos alguna actividad podemos sacar nuestra furia y nos hace volver a la calma y no lastimar a otras personas o dañarnos porque eso puede resultar terriblemente horrible. Claro que sí. Por eso es importante conocer las emociones. En este caso, las emociones relacionadas con el enojo, como la molestia, como Eric, que estaba molesto, ¿verdad? Y toda esa energía que nos provocan porque provocan energía que a veces podría ser negativa. Hay que encaminarla hacia una situación positiva. Claro, si conocemos ¿qué me está pasando? Estoy muy molesto, siento, empiezo a crecer como a la furia y ya voy a empezar a ser grosero con las demás personas. Si yo me conozco y soy capaz de decir, no, mejor, voy a relajarme y voy a decirle a los demás lo que me molesta, por supuesto. No hay que dejar que la furia nos acompañe por largo rato. La furia es buena porque nos genera energía. Esa energía la podemos canalizar en una situación buena, como esta vez Sebastián cuando le dio de comer a las gallinas. Su tía lo orientó y le propuso lanzar los granos lo más lejos que pudiera y esto agotó su energía y ya pudo reflexionar. Pero qué importante tener personas a nuestro alrededor. Que nos pueden ayudar y que nosotros seamos capaces de pedir ayuda. Eso es muy importante porque hay que recordar que si Sebastián se iba solo al arroyo, lo que iba a pasar es que iba a correr un gran riesgo y además a lo mejor ponía en riesgo también a su familia. Sí, ponía. Mientras se aventaba los granos, se fue tranquilizando así como dijiste y pensó. Y entonces ya volvió la cordura, dejó la maraña mental que de repente se nos hace cuando nos enojamos y pudo pensar en los motivos que tenía su familia y así logró comprenderlos. También, fíjate, cuando tú metes tus manitas en los granos, te ayuda a relajarte, te ayuda a sentirte mejor. Cuando estás en contacto con tus sensaciones, con tus sentidos, eso te ayuda a volver a la calma y te ayuda a sentirte bien. por supuesto y así ya más tranquilos, nos sentimos mucho mejor, ¿o no? Sí. Además, entendió que su impaciencia no le estaba ayudando. Exacto. Sí, y le pudo decir a su tía todo lo que ella sentía. Así ella pudo ayudarlo a esperar, le enseñó a contarle cuentos a las gallinas, a divertirse y mientras ayudaba a su tía y luego ya pudo compartir con toda su familia esa ida al río que él estaba esperando con mucha emoción. Oye, es muy inteligente ese Sebastián, en verdad me sorprendió, pero ¿cómo podemos reflexionar y evaluar una emoción derivada del enojo como lo hizo Sebastián? ¿Cómo se puede lograr hacer eso cuando estás furioso? Oye, ¿y dónde está Eric? ¿Eric? Sí estaba aquí. Voy a buscarlo ahora, vengo. Creo que voy a buscar algo pero ya no lo veo. Ay, aquí estoy. Eric, ¿dónde estabas? Es que justo fui por unas cartas. ¿Esas son cartas? Sí, sí son unas cartas que mandaron las niñas y los niños. A ver, a ver, espérame. Ah, espérame esta. Sí, adelante. Oh, mira, esta es una carta de Montserrat, de nuestra amiga. Ella nos escribió también y estuvo con nosotros la semana pasada. Mira, vamos a ver lo que nos dice. Hola, me encanta ser parte de este equipo de socioemocional. Les voy a contar pero ahora la que se llenó de enojo fui yo porque nos paramos temprano para ir a la escuela pero mi papá se tarda horas y horas bañándose. Y ella estaba lista en la sala con mi mochila. Cuando llegué ya estaba cerrada la puerta. Le pedí permiso a la maestra de poder entrar. Me dijo que sí y todo estaba bien pero algunos de mis compañeros se enojaron. Y otros me molestaban diciéndome buenas noches. Esas bromas no me gustan. Mi cara y mi cuerpo se expresaron mucha furia. me sentí mal porque mis compañeros me dejaron de hablar un rato. Le pedí ayuda al maestro y el maestro me orientó. Yo reflexioné todo lo que hemos visto en estas clases y vi que no hice lo correcto. Lo que hubiera dicho era que no me gustaba esa clase de bromas. Espero que ustedes me puedan ayudar a controlar mis emociones. Adiós. ¿Qué tal, Montserrat? Oye, las emociones de la familia del enojo las pueden sentir todas las personas. los niños, las niñas, las adolescentes, los adolescentes, las adultas, los adultos, todos. Fue muy interesante la historia de Montserrat. Ella reconoció esa emoción que sentía primero. Supo que sentía furia. Después reflexionó y comprendió que él la llevó a sentirse así ante sus compañeros. También buscó ayuda porque entendió que ella solita no podía enfrentar esta situación. Ella se sintió responsable de solucionar la situación que había causado porque reconoció que ese no era la forma correcta de actuar. Se dio cuenta que se alejó de sus amigos al menos por un buen rato. Sí, pero ¿sabes qué es lo mejor, Montse? Esto te servirá para mejorar alguna situación similar en un futuro. Piensa que puedes hacer para evitar otra situación como esta. Exacto. Observar lo que tu cuerpo te dice para detener acciones que no sean adecuadas. El enojo comenzó porque llegó tarde porque su papá se tardó mucho en bañarse. Quizá podrían acordar hacer las cosas más rápido en la mañana o levantarse un poquito más temprano. Claro, eso puede ayudar mucho. También pueden ponerse de acuerdo con su papá para organizar ella todo el desayuno antes de que su papá termine de bañarse y así ahorran tiempo. ¡Claro! Y si Montse se vuelve a poner furiosa por cualquier otra cosa, ¿qué puede hacer? ¡Ay, pues! Pues por eso es tan importante que junto con Montse reflexionemos en lo que pasó. Así, quizá la próxima vez sabrás o sabremos todos cómo podemos tranquilizarnos para no llegar a enfurecer. Si ella identifica que está molesta, puede regularlo y usar esa motivación para tratar de resolver la situación. Busca ayuda y piensa que no puede hacerlo sola. Ah, la próxima vez en vez de enojarte puedes bromear con tus compañeros o decirles tranquilamente que no te gustan ese tipo de bromas. Sí, sí, sí. A mí me encanta poder ayudar a nuestras amigas y amigos. Aquí hay otra carta. ¿Dónde? Aquí, mira. Otra carta. Es de... 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 Vamos a leerla, sí, vamos a leerla, mira. Hola, FFREF. Quiero que sepan que no me pierdo sus clases. Me han servido mucho, pero quiero preguntarles algo. No sé muy bien qué hacer. Mi papá siempre me ha dicho que cuide mucho mis cosas, que a él le cuesta mucho trabajo poder comprarlas. El problema es que cuando yo comparto mis juguetes con mis vecinos, ellos son un poco descuidados y los acaban rompiendo, maltratando o en ocasiones hasta los pierden. Y eso a mí me molesta. Me molesta tanto que les digo que ya no jugaré más con ellos y agarro mis cosas y me voy de ahí. Pero más al rato me siento solo. La verdad sí quiero jugar con ellos porque cuentan historias muy divertidas. y no es divertido jugar solo. Y también no quiero que mi papá se enoje de que yo no puedo cuidar mis juguetes. Por eso no sé qué hacer. Y les escribo para que me ayuden a solucionarlo y cuídense mucho y adiós. Gracias, Fernando. Yo creo que haces bien en cuidar tus pertenencias. En este caso, tus juguetes. Sí. Sí, sí, sí. Te molesta que los maltraten. Y eso está bien. Eso es entendible porque tú solo quieres protegerlos y además ayudar a cuidarlos. Como te dijo tu papá, el problema es que si te enojas tanto, luego no vas a poder jugar con tus amigos. Exacto. Pero la decisión de recoger todo y salir corriendo muy enojado no le trajo bienestar a nadie. Al contrario, sentiste emoción horrible del enojo. La tristeza y el aislamiento. Entonces, ¿qué tal si reflexionamos un poquito? ¿Eh? ¿Tu molestia ayudó a lograr lo que te habías propuesto? Eric, ¿tú qué piensas? Bueno, por una parte sí porque protegió sus cosas, pero no logró compartirlas y convivir con sus amigos y divertirse sobre todo, muy importante. Entonces, creo que puede hablar con sus amigos y explicarles por qué deben tener más cuidado con sus juguetes. Si estos están rotos o maltratados, su papá ya no le va a regalar más y entonces nadie va a tener el beneficio de poder jugar con ellos. Tienes razón. Sí, si tus amigos no comprenden, entonces puedes buscar la ayuda de un adulto él puede explicar a todos, a ti y a tus amigos, la importancia y el cuidado de las cosas. Puede ser tu mamá o tu papá o algún familiar. Y de esa forma puedes jugar con tus amigos y ellos sabrán que te molesta, que lastimes o maltrates tus juguetes y que no es algo negativo sino que estás cuidando algo que es muy valioso para ti. Pero, si pasa de nuevo, ¿qué podría hacer? eso está difícil. Ah, bueno, creo que en lugar de irse con todos los juguetes y salir corriendo sería mejor regresar a la calma y decirles, platicar con ellos, decirles por qué está molesto y recordarles que hay que cuidar las cosas, que cuiden esta relación manteniendo los acuerdos que antes ya habían llegado y que no permitan que el juego afecte su amistad. Sí, sí, es verdad, qué curioso, fíjate, las emociones derivadas del enojo a veces nos ayudan a protegernos o a estar alerta, como a Fernando le resultó afectivo porque le permitió defender sus juguetes. Sí, no. Recuerden que todas las emociones son necesarias e importantes para nuestro desarrollo, solo que algunas son más intensas que otras. Exactamente. La magia está en saber regularlas y dirigirlas hacia posibles soluciones y positivas también. Sí. Falta una carta. Sí, es de este Santiago, ¿quieres pasar por favor? Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a conocer la historia de Santiago. Hola, quiero saludarles que me ayuden porque ustedes siempre dicen que son buenas las emociones. Dicen que hasta las emociones se les enojo, sirven para algo. Pero el otro día digamos que no, me fue muy bien. Y lo que expresé no me fue muy bien, que digamos. Era el cumpleaños de mi abuelo. Estábamos en un restaurante muy bonito, pero no tenía zona de juegos. Entonces, mis primos y yo empezamos a jugar en todas las mesas. Y nuestros papás nos llamaron la atención y nos dijeron que ahí no se podía jugar. Nos regresaron a sentarnos a las sillas y yo me empecé a aburrir muy horrible. Y no quise comer. Sentía tanta ira que me puse a llorar y a gritar muy fuerte. Yo solo expresé lo que la emoción de la ira me hacía sentir en mi cuerpo. tenía que descargar todo ese sentimiento que sentía que explotaba mi cabeza. Mi mamá me dijo que no era un buen lugar para sentirme así. Y después íbamos a hablar de todo lo que hice. Está hoy muy confundido. Yo solo expresé lo que la emoción de la ira me hacía sentir. en ese momento creo ni un beneficio ni para mí ni para mi familia. Al contrario, se molestaron conmigo y ya no pude comer ni di caso para el queso. Me gustaría que me ayudaran y así poder mejorar en el futuro. Gracias. Gracias por confiar en nosotros, Santiago. ¿Saben de dónde es Santiago? de Hidalgo. Particularmente de... Molango del Valle, ¿no? ¡Ay, tú lo conoces, Fefe! Sí, sí, es mi cuate. ¿Es tu supercuate? Pero fíjate lo que le pasó. Ahí, la verdad, no actuó tan bien porque se enojó porque no podía hacer algo que no se puede hacer en un restaurante que se está dando vueltas. Sí, porque podría pasar un mesero con algo caliente y podría quemarlo. La meta de Daniel era divertirse. ¿Creen que Santiago logró su meta? No, no, yo creo que no, yo creo que no porque además de enojarse le pudo haber echado a perder la comida a su familia. Exactamente. ¿Qué tal si mejor les hubiera propuesto a lo mejor cantar a todos en las mañanitas para el abuelito y divertirse? Oye, o jugar un juego de mesa. Pudiera haber sido. O terminando la comida entonces ponerse de acuerdo con la familia y salir a un lugar donde haya juegos para todos. Exactamente. Por supuesto, eso hubiera sido una forma muy inteligente de resolverlo. yo tengo el reto de hoy. ¿Qué les parece si en una hoja de papel hacen una tablita como esta? En esa tablita deberás escribir o dibujar dos o tres situaciones que a ustedes les provoquen enfado, fastidio, enojo o furia. Oye, esa, ¿y qué tal si a cada una de esas situaciones que les provocan eso le ponen una estrategia de contención? Le vamos a llevar así. ¡Ay, qué interesante! Está buenísimo. Una estrategia de contención. Por ejemplo, cuando yo me pongo así, canto, canto, la del... Si empieces un bicho... Cuando yo me empiezo a enojar, empiezo a contar hasta el mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, disparate. Cuando yo me empiezo a enojar, yo me pongo a boxear, a hacer sombra en mi casa. ¡Ay, eso es muy bueno! ¡Me encanta! O sea, hay muchas formas de hacerlo. Ellos que hagan su estrategia para que ya la tengan bien clarita y empiecen a entrenar. Y cuando sientan que le enojo, estrategia. Así es. Pues me parece súper bien. Perfecto. No olviden hacer el reto. Pueden recordar los ejemplos que pusimos en el emocionómetro pasado. Claro. Exactamente. Oigan, Isabel, desgraciadamente se nos terminó la clase del día de hoy. ¡No! Sí, pasó muy rápido. Eso me molesta mucho. A mí también me molesta mucho, pero creo que aprendimos demasiado las niñas, los niños, y yo me incluyo en la sesión que nos dieron el día de hoy. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños, Isabel? Está bien, pero voy a tener que respirar unas tres veces. Una, dos, ¡hasta la próxima! ¡Excelente! Sí, niños y niñas, me dio mucho gusto estar con ustedes, pero también maestros y maestras, cuídense mucho y recuerden, la estrategia nos va a permitir... Volver a la calma. Volver a la calma, ¡perfecto! Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Mis emociones del enojo. ¿De dónde vienen y a dónde llegan? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, vamos a hacer un poquito de ejercicio para poner los límites. Por supuesto. Vamos a boxear un poquito. Vamos a hacer... ¡Uno! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gob.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!